Hey, 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 hey. No, no, no. Sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy aquí. Fanny. No sé si un error comentí. No. Sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy aquí. ¡Muy bien! ¿Por qué te matas, a ti no estás? ¿Otra? ¿Para eres fatal, maceras? ¿Qué tal que es de activas? No, no. ¿Por qué te matas, a ti no estás? ¿Cómo te matas, a ti no estás? ¿Para eres fatal, maceras? ¿Qué tal que es de activas? ¿Qué tal que te escondas más? Ay, mami. Dolor pa' mi. Te busqué y te estás aquí. Tercemecha amanece. Se ve tu celaje. Escúchame, estoy aquí. Ay, mami. Dolor pa' mi. Te busqué y te estás aquí. Tercemecha amanece. Se ve tu celaje. Escúchame, soy pa' ti. No sé si un error cometí. No, no, no. Sí, sí, sí. Escúchame, soy aquí. Aquí. Te encuentro en esa boca, cuando a la vez es un poco irógico. Tú me has llevado a mí a viajar, en ese amor platónico, y voy a estar aquí. Definitivamente, tus labios tienen algo magnético. Díselo. No quiero que se queje ese momento mástico. Por eso me pongo romántico. Sundar, 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 Sundar. Sundar, Sundar, Sundar. Oye, ¿qué le vas a hacer? Oye, porque yo, mirándote a la cara, me di cuenta que me muero por tocarte. Tomarte como yo. Díselo. No quiero que cada noche que me desvelaba, papi sin tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo, yo un día casi muero. Te encontré. Te encontré. Me traeré mi calor. ¡Más uno, más uno! ¡Para los dos! Te besaré y sentirás mi calor Haremos eso con toda agastrocer entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo ¡Sentirme tuyo, va! Un mundo para los dos ¡Para los dos! Te besaré hasta świe ¡Más uno, más uno, más uno, más dos! ¡De besaré entre tú y yo! ¡ servemos tú y yo, va! ¡Más uno, más uno! ¡Más uno, más dos! ¡Más uno, más dos! ¡This isn't going on in tricks to you! ¡Ay! ¡Ay! ¡My! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro solo fue una aventura. Una nada más. ¡Ay! ¡Qué! ¡Sigue el buen dinero! Oye. Con la pintura, con la pintura. Se me hace difícil crecer. Nuestro solo fue una. Yo quiero todo Colombia con la mano arriba. ¡Oye! Ya sabes por qué. Porque empecé a extrañar que ya. Porque empecé a necesitarte. Por todas partes buscarte. Y reencontrarte. Para contigo quedarme. Fue como tú. Me mirabas. Me gustó como tú. Me perreabas. ¡Ay! 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 Alguien no te encantaba mami. Y ahora yo te busco a ti por ahí. Venido en la ciudad pensando en tu vida. Mami. Mamacita. Meina. ¡Ven la vida! Y ahora yo te busco a ti por ahí. Venido en la ciudad pensando en ti. Mami. Mamacita. Vena. Señorita. ¡Ay! Y esto sigue. Mamacita. Mamacita. Yo no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Es un hombre que corre siempre por mi mente. Por mi mente. Quisiera estar tranquilo aunque sea una noche. Aunque sea una noche mami. Me prefiero descansar. Si. Y espero descansar. Ustedes. Es mejor. Olvídalo. Dile. Y trate de no intentar. De nuevo. Y es mejor. Olvídalo. Y a tu mami mejores cosas vendrán No intentes que no vaya a caer, no vuelve a lo Es mejor Olvídalo Olvídalo Y tratarte de no intentar No es mejor Y es mejor Olvídalo Y a tu mami mejores cosas vendrán Es mejor no volver a traer Mami no dices que no te vistas, quiero más En mi vida no vuelves central Perdiste la oportunidad Perdiste, X o salte De por la promesa de la arena Lo neto se arruinó No te ataca de arreglarlo Porque te digo, tú quieres valorizarlo Perdiste, X o salte De por la promesa de la arena Ya se acabó el amor Ustedes ¡Gracias, Colón! ¡Gracias, Colombia! ¡Lunitunza! 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 ¡Motivándola ya! ¡Lunitunza! ¡Lunitunza! ¡Bailas así! ¡Me pones mal a mí! ¡Mala a mí! ¡No lo puedo resistir! ¡Trap, trap, trap, trap! ¡Ay, yo! ¡Bien! ¡Te quiero sentir! ¡Masito! ¡Me pones mal a mí! ¡Dile! ¡No lo puedo resistir! ¡Ay, yo! ¡Te quiero sentir! ¡Mami! Me pones mal a mí, yo no lo puedo resistir, declaro que quiero pelearte, 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 no lo puedo resistir. Cuando bailas así no me cabe duda de que tú, esta tendura, dale para mí, mueve tu tristura, que me no quiere probar. Tu movimiento es hermoso, un poco escandaloso, venga a tolo, vente, me pongo un culo, ven y matíame, mamacita, dícete mi cosa. Oye, por mirarte de él, vete conmigo, con la Z y la L. Acércate bandida, con la alcaldía, sé que tienes un hombre, y que a él. Acércate bandida, con la alcaldía, sé que tienes un hombre, y que a él le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, deseándote, utilizándote, maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote, deseándote, maltratándote, maltratándote, maltratándote. Aquí estoy yo, deseándote, maltratándote. Mientras que, maltratándote, maltratándote, maltratándote. Oye, con esta chica, que ese hombre te maltrati, que si sigue, que está con tu tata, cualquier día te mata. Tú vendrías siendo una de tus tantas cantas, vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Se caer en la casa no merece tu carica No te asciende donde ella me se comporta como un niño No entiendo yo, esperándote mi amor Solo la con quien está abriendo, Maui ¡Oye! ¡Daddy! ¡Sio Milano! ¡You know how we do, man! ¡Let's do it! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Daddy, daddy! ¡Échase todo por seducirme! ¡Y yo! ¡Ay, yo! ¡No me canta me pide! ¡Y yo! ¡Porque fue la que siempre quise! ¡Y yo! ¡Lo que haya que toque! ¡Y yo! ¡Y ella no es un crimen! ¡Y yo! ¡Ay, boy, boy! ¡Me canta todo por seducirme! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Haciendo lo que ella me pide! ¡Y yo! ¡Porque fue la que siempre quise! ¡Y yo! ¡Si estoy con ella no es un crimen! ¡Y yo! ¡Que nadie me la vele! ¡Eso ya tiene que no hagan que yo me rebele! ¡Ey, ya nada le vele! ¡Ey, ya bien rico! ¡Huele! ¡Dame esa semilla! ¡Cómeme qué, cómo qué, cómo qué, cómo qué! ¡Que nadie me la vele! ¡Cuáles que todo! ¡Eso ya tiene que no hagan que yo me rebele! ¡Ey, ya nada le vele! ¡Ey, ya bien rico! ¡He, ya nada le vele! ¡Dame esa semilla, mami! ¡Que todo dice así! ¡Le quedó el Pao, Aqua! ¡Y la cosa, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sigue, los demotivos, y voy para allá! ¡Mami, no es un crimen, dale hasta hoy! ¡Porque esta noche es! ¡Como a el Polen! Y motivando para... ¡Mau, maau! Presiento que estoy aquí... ¡Brrrrrr! ¡Está estuviando, Javier! 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 Y esto dice así... Poco más que ama, ella me llama. ¿Quién sabe que me la voy a llevar pa' la cama? Y dice, poco más que ama, ella me llama. Yo le diga a él y lo que está aquí esclavo. Altafania por el risquero. Que la nena lo hace muy bien. Cuando ella quiere acción me llama. Por eso le doy mi poco más que ama. Poco más, poco más, poco más. Poco más, poco más, poco más. ¡Chupa! Poco más, poco más. Poco me ve el volumen, por favor. Páralo un momento. Yo quiero una bulla. Yo quiero escuchar a la gente que está allá atrás. Una bulla la gente de allá. Una bulla la gente que está allá atrás. Una bulla la gente que está allá atrás. Una bulla la gente que está allá atrás. Una bulla mi gente de aquí, de los pocos. Poco más, poco más. Yo quiero ver quién tiene más poder aquí, quién tiene más autoridad. ¿Las mujeres o los hombres? Uh, qué buen momento. Las mujeres son más lindas. Claro. Oye. Pero los hombres, chequeate lo activo que están. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay! 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 ¶ 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 ¶¶ ¶ 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 � Yo digo que ellas mandan, ¿oíste? Pero los hombres gritaron. Los hombres están activados, chequeate esto. Yo quiero que todos los hombres le griten ¡Woo! ¡Hey! 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 ¡Woo! 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 Ave María, ¿a dónde están motivados también? Pues yo quiero que las mujeres ¡Ave María! ¡Woo! 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 Que toma papacito Que yo soy pa' ti Que tú eres pa' mí Toma papacito Toma papacito Que yo soy pa' ti Sayon baby Eso está hermoso, eso está hermoso Todas esas mamacitas Oye, los hombres somos bien agradecidos Y les vamos a decir a ellas Toma mamacita Toma mamacita Y le tra tra Que tra tra Toma que toma Toma que toma Toma que toma Dile Toma que toma Toma que toma Toma Definitivamente, tanto los hombres como las mujeres están bien activados aquí en Feria de Flores en Colombia. ¡En el Dote! ¡Una bulla para todos ustedes! Vamos a mezclar el reggaetón con la salsa ahora. ¡Vamos a mezclar el reggaetón con la salsa ahora! ¡Con los celos, a los celos, a los celos, a mí el corazón me arde, me arde, me arde. ¡Vamos a kill it! ¡Nadie me la mire, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapeando, guapeando! ¡Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde! ¡Ay! ¡Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde! ¡Ay! ¡No me la mire que soy envenenado! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Que no quiero a nadie a su lado! ¡Papá, que situación tengo a los míos activados! Me lo voy a llevar enredao Es que ella está tan rica Está tan buena Esta te sigue todo el mundo La pela pero es hombre la cela No quiero truco cambiar Que nadie me inventa O me la va a bailar Que nadie me inventa O me la va a bailar Que nadie me inventa Y con los celos, los celos Los celos a mi el corazón Dile escena El corazón me va a estallar Le va a explotar Esa olla es para mí nada más Pero para mí nada más De los buitres yo la voy a cuidar Con la mujer ajena nos inventa No, no, no se juega Voy a dejarme engañar A cualquiera me lo voy a llevar Mía nada más De la discoteca ella es mía nada más Esa fiesta se puse Y mi amor completa Porque ella no se meta Con lo que es un pelo Que no aguanto los celos Con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón Que me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos Que parezca fiesta ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy la voy a buscar La voy a buscar Quiero llevar Conmigo hacia un mundo nuevo Y yo loco enamorado No vacilaré llano Todo daré por ella Yo pelearé por ella El tuerto de tu vida seré yo Nadie enamorará como yo Segura de mi amor Y si no te va a vivir Y no te pelearé El tuerto de tu vida seré yo Nadie enamorará como yo Segura de mi amor Y si no te va a vivir Y no te pelearé La vestida elegante Con prendas y diamantes Su hombre y su madre seré yo Protagonista de su reality show Para llevarle a Paris Miami O Irán Ríos A donde ella quiera voy Pues soy Yo soy Yo de tu vida voy de este la iglesia Como con las cosas andamos por Francia Me vuelvo en su elegancia Tu bragancia que me lleva Soy el que soy Y yo me doy a toco que ya Y la pausa se enorme Y yo me doy a toco que ya Mejor el lugar donde ella confina en la Juárez Sobre con el tranquilo que necesita Aquí estoy Y esto va a dedicar a mi Medellín, Colombia De todo corazón No tengo casa frente al bar No tengo una Mastercard Ni una No tengo un carro europeo Pero yo sigo invitando Que esa noche No quiero estar contigo Ya que no tenga que arrancar No quiero estar contigo No me importa lo material No quiero estar contigo No hay nada malo en pasar a la vida Oye, que me llano sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero eres mi candidata y trata de la barata. Si no hay pa' botella, me dijo el arte, si preguntan, dile, de aquí no hay nacarile. Pero hay suficiente, man, que vacile, pa' que manda a andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vaca en mí, me entra pa' el VIP, yo simplemente te quiero aquí. Esta noche, no quiero estar contigo, y aunque no tengan pa' gastar, no quiero estar contigo, no me importa lo material, no quiero estar contigo, no hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa, que soy el señor, si al lado tuyo yo me siento, que soy el señor, no existe la palabra pobre, que soy el señor, pero me tienes que aceptar tal y como soy. Oye, aproveche el pop, y pop, 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 metenle esa sopa de mi regga, no te te vienes de verdad. Estoy dedicado a toda la gente de la comunión de México, Colombia. Estoy dedicado a toda la gente de la comunión de Colombia. Eso parece a gente linda. Si un poquito que meto el contrato, no te voy a dar pa' los ratos. Y dile al Bartéster que si no alcanza por ti, yo me quedo lavando plato. Uh, cuéntate conmigo aquí, a seguir bailando así, yo no quiero pa' cantir, yo simplemente te quiero aquí. Esa noche. No quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. No quiero tenga pa' casar. Yo quiero estar contigo. No me importa, no va a querer. Yo quiero estar contigo. Juega la mano y pasar a la vez. Si no llegas tengo una homen, pero me están vacilando el somen. Seguimos el vacilo. Sin metrarte al VIP, pero como quiere eres feliz. Seguimos el vacilo. Ven, 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 ven. Seguimos el vacilo. Si no están bebiendo periñón, pero están bailando reviviendo. Seguimos el vacilo. Seguimos el vacilo. Seguimos el vacilo. Se hay un confinero. Menos con el sarro. Mamacita. Seguimos el vacilo. Alcálor. No se puede no ser. Seguimos el vacilo. Si pero con aquí ya ha estado ganando. Puede muerto. Desde el lugar en el Fут de Br viktigt y el 24. A cada dis proceedings se nos riegan un pequeno. Fórmula, agosto 14, 2012. Si tú te vas, ¿de mí qué serás? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar este amor? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar este amor? Nadie como yo te lo hace mejor. Rimb! Nadie como yo te lo hace mejor. ¿Cómo encontrarás otro amor? Como el que te daba yo. Como el que te daba yo... Como el que te daba yo. Nunca encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Pina Records Como el que te daba yo Mamacita Tú sabes que somos lo verdadero Estuve saliendo, mirando penas Ignorando malas situaciones Ya te encontré Que tú me fijes Yo soy el primero en el último Pensando contigo en lo mismo Me diste partido y me aproveché Momentos que nunca se olvidan Cuando estuviste contigo Me dejó así cuando yo estuve contigo Y solo acabamos el amor Como aquel día Cuando estuviste contigo Cuando yo estuve contigo Contigo Es que había vez que te vi caminando Me quedé como loco delirando Me dieron ganas de estar contigo Te busqué y sé que quedaste loca conmigo Y hagámoslo en esta noche de frío Quiero palentarte y aquí no hay testigos No te estoy llamando No te estaré esperando Vamos a bailar y después nos va Ok Llegaron estos ¿Sabes cómo es el negocio? Los paisarriqueños Ella no tiene novio Dice que es soltera Soltera Tú la ves en una esquina Bailando de villas Se convierte en una fiera No tiene novio Es soltera Decirme loco lo que quieras Pero no voy a ignorar Se me optimiza Ella no tiene novio Dice que es soltera Tú la ves así Pero no es una cualquiera Dice que la atarde como una princesa Neguaya nevilla la noche entera Señora Si supiera como esa taquita le queda Cuando nos lo unücks vamos a ser louquera Y yo no cambio ni que el mundo nos vea ¡Todo eso yo quisiera! Eso es lo que te va con KA sé que no es más W Wahl Chicago Wağı W Hung Du Revered Du Peligas ¡Amén! de Fiorita. Muchachos, ese es el problema. Yo, yo. Olvídate de eso, muchachos. La melodía, oye. El pacto se rompió. Se quita tu camino. Y yo seguí con el mío. La suerte y la L. Dime qué te pasó. No puedes olvidarme. No te denomina, llamas insistentemente y quieres que yo te conteste. Si no le contesto. Si no le contesto, no se desespera. Te estoy haciendo lo que hacía ella. Como tú me te imaginas. Cuando ella mira, yo estoy mujer. No quiero más pelea. No. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Dime. Te estoy haciendo lo que hacía ella. Ay, 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 ay. Como tú me te imaginas. Cuando ella mía, yo estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelea. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy lo siento, mañana, dirás que me arrepiento por yo decidir amar y no, y voy al pueblo, en busca de otros besos, recoge tus paletas y vete de aquí, hoy voy a vivir, hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, porque ese dolor me lleva a arrancarme. De mi corazón, yo me robaste la vida, por yo decidir amar y no, y voy al pueblo, en busca de otros besos. ¡Besos! No podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad De que me voy, aceptarlo Me voy, me voy, voy lo siento No caeré Verás que me arrepiento por yo decidir Amar y no vivir Y voy al pueblo Me buscaré Recoge tus paletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti, sin ti Dile Hoy voy a vivir sin ti, sin ti ¡Gracias Colombia Medellín! ¡Gracias a la gente de Pilsen! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver DJ Tasmania, un aplauso para DJ Tasmania ¡Una bulla para DJ Tasmania! ¡Dice! Dame a voto ¡Lo amo mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Felicidades, Zion! ¡Ya maniaba acá en Medellín, Colombia! ¡Se les quiere! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Felicitaciones! ¡Un gran cierre de esta gran fiesta! ¡Un gran cierre de esta gran feria! ¡Y ahora vas a morir! ¡La Feria de las Flores! Bien, volvemos y ya para finalizar todo lo que fue este espectáculo, una espectacular Feria de las Flores, una inauguración que nos dejó artistas que definitivamente nos pusieron a vibrar durante toda la noche. Mire, a pesar de la lluvia, nadie se movió. Estuvieron a fin acá con Gilberto Santa Rosa, con Savion y Lennox, al principio con Piso 21, con el... Tres de Corazón, Providencia, la Orquesta de la Policía. Mire nomás, hubo lluvia, hubo frío, y acá definitivamente se pasó bueno, se disfrutó, se inauguró la feria y los eventos que vienen es para que todos se los gocen. En sus casas por Telemedellín, o que salgan cada uno a las calles a vivir de esto. No se pueden perder de los diferentes eventos que vienen. El día de mañana, sábado, tendremos la segunda semifinal de la Trova del Festival. También tendremos el domingo el gran desfile de autos clásicos y antiguos, el día martes, vamos a tener el gran desfile de silleteros. No vale, no está de más hacerles la recomendación, que tengan mucha precaución en todos los eventos, si van acompañados de niños, tengan en cuenta a cuáles está permitido llevarlos o no, para que no pasen muchas horas parados, al sol, al agua, no. Hay que ser un poco conscientes acerca de los eventos a los que vamos a ir. Lleven ropa cómoda, lleven hidratación. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Más de 30 transmisiones les esperan por parte de Telemedellín para llevarles hasta su casa esta feria, para que este sea una ventana más. Un agradecimiento también a todo el equipo de producción de Telemedellín, que comienza hoy una gran labor, que todos ustedes van a poder disfrutar, gracias a estos luminotécnicos, sonidistas, camarógrafos, asistentes, switchers y demás personas que hacen todo esto posible. Y a ustedes muchas gracias. Ya nos tenemos que ir, nos despedimos. Se acabó esto. Después de una transmisión desde las 6 de la tarde, a disfrutar de la feria, a disfrutar en paz, y vamos a gozarla, porque aquí, en Telemedellín, aquí, se ve. Chao.